De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos en una parábola. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro. Todo el que esté bien formado, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Como puedes decir a tu hermano, hermano, deja que quite la paja que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo de tu hermano. Gracias. 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 Gracias.